Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 del lunes 22 de noviembre y les damos la bienvenida al sorteo 4569 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Ya con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Inicia la semana convirtiéndote en millonario. Hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Y para nuestros loteros viene un plan de incentivos en el siguiente sorteo. Muy atentos porque la Cundinamarca te premia por la venta del billete completo. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 6, 4, 9, 1 de la serie 121. Verifiquemos juntos, feliz ganador con el número 6, 4, 9, 1 de la serie 121. Delegado a la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Síganle jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.